Hola, soy Karen Licón y este es el auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras. Pásenle a lo barrido. Hola, soy Karen Licón, soy la directora del Grupo de Teatro Enrique Mazín de aquí de la Facultad de Filosofía y Letras. Les voy a platicar un poquito de la historia del Grupo de Teatro. El teatro es una actividad sustantiva de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde 1963, diversas agrupaciones conformadas por alumnos y maestros hacían proyectos teatrales para reforzar las temáticas vistas en clase. Algunos de estos maestros fueron Manuel Talavera Trejo, Rubén Castañeda Mora, el doctor Federico Ferrogay, Leonardo Montoya y Felipe Saavedra. En el 2006 se le dio el nombre de Grupo de Teatro Enrique Mazín para reforzar la identidad institucional y ya había un solo director de este grupo de teatro. La convocatoria siempre ha estado abierta a alumnos de todas las carreras de la Facultad e incluso admitimos a otros alumnos de la UASH o incluso de otras instituciones. A veces es un proyecto para la Semana del Humanismo, pero hay otros pequeños proyectos para diferentes eventos que se van realizando a lo largo del año. Hubo una vez en el que hicieron la Semana de Teatro, uno que fue el Día del Filósofo, entonces depende mucho de las actividades que se realizan cada año. Desde el 2006 se le puso ese nombre en honor al maestro Enrique Mazín para reforzar la identidad del grupo porque el maestro Enrique Mazín fue un dramaturgo, novelista y catedrático muy importante de esta facultad. No me esperaba el llegar a ser la directora del Grupo de Teatro Enrique Mazín. Enrique Mazín ha sido una sorpresa muy bonita. La verdad es que me siento muy orgullosa de ser la directora del Grupo de Teatro Enrique Mazín. En el 2017 montamos Psicodrama a las seis y media, justo de Enrique Mazín, un poco en honor al nombre del grupo. Y yo creo que esa ha sido de las más representativas, aparte de que fue el año en el que yo entré a dirigir el Grupo de Teatro. Es un grupo que ya lleva muchos años y es muy representativo de lo que es la Facultad de Filosofía y Letras, porque aunque no es una facultad de teatro, es una facultad de humanidades y creo que varios de los proyectos que realizamos van enfocados a esto, a las humanidades. Yo creo que es muy importante para la formación de los estudiantes porque refuerza lo que ellos llevan en su carrera y aparte los ayuda a desarrollarse más como personas, como estudiantes y un poco como actores también. Afortunadamente siempre hay interesados en el grupo de teatro. Están egresados alumnos que no son de la facultad, alumnos nuevos y otros de semestres como intermedios. Entonces siempre hay mucha convocatoria por los estudiantes. Es muy bonito porque aunque ellos no son realmente actores y no están en una facultad de artes, como es la facultad vecina, están muy ávidos de aprender, de conocer, de desarrollarse en esto de la actuación. Incluso hay quienes se interesan en la dramaturgia, en la dirección, en la iluminación. Y aunque no tienen ellos como mucho conocimiento al principio, siempre están muy dispuestos a ir aprendiendo y mejorar siempre. Básicamente empezamos, yo defino la obra de la Semana del Humanismo conforme a lo que va a ser la Semana del Humanismo, el tema general. Ya de ahí saco la convocatoria para ver quiénes están interesados en entrar al proyecto. Empezamos con perfiles de personajes, modelo octancial, análisis de la obra. Y ya de ahí empezamos un poquito con las dinámicas de ensayo, el trazo, algunos juegos y dinámicas para ir mejorando la voz, la proyección, el lenguaje corporal y todos estos. Más o menos son como mis alumnos porque sí les voy dando un poquito de todo y si están interesados en algo más, no sé, como dramaturgia o iluminación o lo que ellos quieran, también intento enseñarles un poquito de lo que aprendí en la Facultad de Artes. Justo el año pasado, en el 2020, uno de los actores, Luisa Mora, y en conjunto conmigo construimos un texto en honor al maestro Enrique Servín. Este texto es resultado de una convocatoria en la que unas asociaciones de derechos humanos nos dijeron que hiciéramos un texto para representar a algún defensor de derechos humanos. Elegimos al maestro Enrique Servín a través de unas entrevistas realizadas a sus familiares, amigos y un libro de Enrique Servín, Cuaderno de Avalorios. Construimos este texto entre Luisa Mora y yo y lo presentamos justo el año pasado. Hicimos justo una obra para Día de Muertos, pero lo que hicimos fue llevarla a diferentes panteones de la ciudad, como una especie de mini-tour o mini-gira por los panteones. Hemos estado en la Facultad de Artes en el programa permanente de teatro y hemos estado en la Facultad de Medicina también llevando una obra de teatro. Estamos trabajando justo el proyecto para la Semana del Humanismo. Es La Godisea de Raúl Valles. Está conformado por seis personas. En el texto original son más personajes, pero nosotros lo adaptamos a seis personas. Estamos trabajando los domingos. Es una obra muy padre porque es un poco de por qué Godot no llega a su cita con Vladimir y Estragón y al mismo tiempo es una odisea de justo esto, ¿no? ¿Por qué no llega? Los personajes son muy, muy divertidos y la verdad que los chavos están muy entusiasmados porque es una obra muy, muy buena. Va en formato digital. La vamos a grabar para presentarla en la Semana del Humanismo, que también va a ser virtual. Sacamos convocatoria cada inicio de semestre. La próxima sería en este agosto. Y pueden entrar los que quieran, ya sean alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras o de cualquier facultad de la UASH. O incluso si no estudian en la UASH y quieren entrar al grupo, también son bienvenidos. No se necesita experiencia. Aquí vamos aprendiendo todos juntos. Ha sido bastante difícil porque en un principio no sabíamos bien cómo adaptarnos a la virtualidad, pero pues ya después empezamos con esto de los ensayos virtuales. Sí fue difícil el que todos se conecten, que todos tengan como buen audio, buena cámara, que estén como, ¿cómo decirlo?, activos, que les interese realmente estar ahí conectados. Porque es muy diferente, o sea, realmente se pierde mucho del ánimo y el entusiasmo al estar frente a una cámara. Y no podíamos hacer varias cosas, no podíamos trazar, no podíamos hacer ciertos ejercicios. Al principio sí tratábamos de hacerlo, pero nos dimos cuenta que no estaba funcionando como ciertas actividades. Pero ya ahorita sí estamos más adaptados, ya tenemos más consciente que es lo que hay de momento y pues tenemos que hacerlo así. Yo creo que el teatro es muy importante en la formación de una persona. Yo creo que es algo que te cambia la vida para bien y te ayuda a desarrollarte mejor como ser humano y como persona en esta sociedad. O sea, yo creo que es algo súper importante para el desarrollo de alguien. ¡Suscríbete al canal!